Y catorce, yo acepto el desafío, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de abril, Semana Santa, en Colombia, Argentina, Pascua, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu palabra dices, todo lo que ha de pasar, y desde los comienzos, escribiste el final. Y todo lo que hagas, tú lo haces revelar, aquellos que te aman, y te buscan de verdad. En tu palabra muestras, lo que hay en tu corazón, tu misericordia, hilo inmenso de tu amor. Y siendo yo, un pecador, Jesús murió por mí, dando su propia vida, para que yo pueda vivir. Tu palabra, me llena de esperanza, dulce miel, que alimenta mi alma. Fuerte luz, llegué a mi camino, en la noche, eres mi guarda y mi abrigo. Precio de sangre, Jesús pagó, su sangre rociada, nos perdonó, y esa es la gracia que está en su palabra. Y así mostrará, su amor, Jesús mi salvador, inmensurable amor. Gracias. 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 Gracias.